¡Madre mía, madre mía, madre mía, Nakamasuelis! Venimos con un capítulo, pues que... Siento que no ha habido un hype enorme por el capítulo, con lo que a mí la sensación que me da es que va a ser un capítulo más chill. Seguiremos en el flashback, creo yo, pero... pero como una continuación un poco dramática, tal vez, de todo lo que hemos estado viviendo hasta ahora sin ninguna clase de novedad. Pero Nakamasuelis, antes de empezar, y sí, con este outfit que tanto me gusta de Egghead, vengo a comentaros que este vídeo está patrocinado y es que Rhinoshield está de Black Friday durante todo este mes. Y nos trae los mayores descuentos del año, hasta un 55%. Muchos ya conoceréis Rhinoshield porque es una de las marcas más conocidas de todo el mercado debido, por un lado, a su alta resistencia de caídas incluso superiores a 3,5 metros de altura y, sobre todo, por las licencias y diseñazos que tienen. Ya sabéis, Nakamas, que yo tengo fundas de One Piece, vamos, para parar a un tren porque me encantan. De hecho, visteis que la semana pasada puse otra funda y es que voy alternando las fundas porque son diseños muy divertidos y algunos más serios y más elegantes como este de aquí, por ejemplo. Pero disponen de una grandísima variedad de diseños y colaboraciones como One Piece, Naruto, Shingeki no Kyojin, Hunter x Hunter, incluso saliéndose del manga con otros como Marvel. Y como bien he mencionado, tienen descuentos de hasta el 55% en fundas, un 35% en protectores de pantalla y hasta un 25% en otros accesorios como, por ejemplo, esta cosita preciosa que me han mandado. ¡Los de Rhinoshield! ¿Qué es esto, Nakamas? Es el AquaStamp, básicamente una cantimplora super mega moderna y de metal, la cual está diseñada para que puedas hacer deporte sin ningún problema, que se te enganche perfectísima y segurísimamente con tu funda Rhinoshield, mientras que a la vez te puedes hidratar para no morir mientras te haces ahí esos sprints. Así que, Nakamas, aprovechad ahora este Black Friday con todos los pedazos de descuentos que hay. Os dejo tanto en la descripción, en la biografía, como en un comentario fijado el enlace directo para que accedáis a todos los productos con sus respectivos descuentos. No seáis tontos, no seáis lentos, Nakamas, y dadle caña. Aquí lo tenemos, a ver. Esta vez, a ver, aquí debajo está Luffy, en plan timidillo. Incluso cuando no es el protagonista de la portada, tiene que estar, ¿eh? Bien, vamos a ello. ¿Cómo se llama este capítulo, Godasama? Pacifista. Bien. Tiene pinta de que vamos a ver cuál es el proceso para que Kuma sea un experimento y pase a desarrollarse los pacifistas. Tiene mucha pinta de eso. Que, por cierto, no lo hemos comentado nunca, pero el hecho de que sea un bucaner, tal vez tiene mucho que ver con que sea justo él en quien inspiren los pacifistas y no en un random cualquiera, ¿sabes? Sino que cojan, literalmente, los genes de Kuma. ¡Ole, Oden! ¡Ole, Oden, Nayarro! ¡Oden y Toriu! Míralo, están haciendo un puto Oden con el pelo de Oden. Esto me parece cine. Petición de portada. Unos tanuki le hacen un corte de cabello a Oden. Me gusta. Vale, perfecto. Yo veo varios choppers. Yo también. Yo veo aquí a tres choppers, concretamente. Y a un dios. Veo a tres choppers y un dios. ¡Ole! Todo ardiendo. Detente, Kuma. ¡Hostia! Ve así la diferencia entre el capítulo anterior, que estaba a medias dibujado, y este. Se nota que ha habido una semana de descanso de por medio y se nota que Oda le ha podido dar amorcito. Y Kuma dice que detente, Kuma. Está furioso. Ya no puedes salvarlos. Perderás tu vida en vano, Kumachi. ¡Hostia! Fíjate, este Kuma ya es más el Kuma actual que conocemos, ¿eh? Esta cara de Kuma. Vamos a ver, porque está el puto rey este de mierda, que ha vuelto aquí, es verdad. Vamos a ver. Esta política tuvo éxito en un país lejano en el este. Los tenrubitos elogiaron que se deshiciera de la basura. Para lograr eso, se tuvo que ignorar al corazón y convertirte en un demonio por la mejora del país. ¡Rey Becori! Uf, este tío es un cabrón, ¿eh? El pueblo se está rebelando. ¡Deténganse! ¡Mátenlos! ¡Ordene que apaguen el fuego en el sur! ¡Disparen o cuatro de cinco de ellos! ¡Será por una buena causa! Uf, es que este tío no es tan rubito, pero como si lo fuera, ¿eh? ¡Ya! Así sabrán todos qué les pasará si me desobedecen. ¡Largo! ¿Eh? ¿Quién es ese? Si no te detienes, te ejecutaremos. Sí. Suerte intentando ejecutar a Kuma, chavales. ¡Mira qué monstruo, eh! No sé de dónde es la frase, pero ya conocéis la frase esta de... No hay nada más temible en el mundo que la ira de un hombre bondadoso o algo así, ¿sabes? O sea, como que cuando una persona de buen corazón se enfada y se pone de mala hostia, ¡cuidado! Pues bueno, pues eso es Kuma, literalmente. Vamos a ello. Iglesia de Santa María. Digo, de Kuma. ¡Deprisa! ¡Tiene donos los heridos! ¡Bonichan! ¡Entra! Ahí, Boni. No debes exponerte a la luz de la luna. ¿Estará bien? Papá, tengo mucho miedo, pero... Mira, Boni, qué mona. ¡Uf! Le están... Mira, eh. Le está creciendo aún más, eh. Fíjate. Tiene por aquí más piedritas. ¡Espera, maldito! Es que no sabes lo que pasará si te pones al rey. ¡Serás eliminado! ¿Me oyes, pastor? ¡Uf! La típica cara de rey o tenrubito de mierda, eh. En plan, o sea, como acojonado con el moco cayendo e intentando imponer algo. O sea, es súper típico este dibujo y esta imagen en One Piece. O sea, es un puto clásico. No falla. ¡Uf! Esto tiene una pinta de ser un Urushushushok. Legendario, eh. O como se diría en el anime, Urushushushok. ¡Dios! Esto no es un Urushushushok. Esto es un... ¡BOOM! Digo, ¡ay, ya está aquí la guerra! Este es el reino de Sorbet. Lo que pasó será llamado la revolución de un solo hombre. Joder, chaval. ¿Puede ser que se lo haya cargado? O sea, sí, ¿no? O sea, quiero decir, o sea, el tamaño de este Urushushushok es... O sea, yo creo que no he visto un Urushushushok tan grande en mi puta vida. O sea, Tierra Santa de... ¡Uuuu! Marilloada. Tierra Santa de Marilloa. Parece que el rey del reino Sorbet ha cambiado. Eso es extraño. ¿Quién es? Al ser incapaz de rechazar los deseos del pueblo, Kuma se convirtió en el rey que gobernaba desde una vieja iglesia. Fíjate, qué humilde, ¿eh? Mira Foxy y Marín. ¡Hostia! El puto Foxy que se ha hecho... Que antes era Marín, ¿eh, tú? Es verdad, ¿eh? El puto Foxy, bro. Lo que pasa es que no le vemos por la perspectiva, pero está haciendo así. Está haciendo un noro noro bim. Aquí efectivamente es cuando, pues eso, Kuma se hizo rey. Y a partir de aquí, pues, con curiosidad por ver cómo Kuma seguramente se ganará el apodo de Kuma el tirano. Lo más probable, pues que el propio Gorosei o lo que fuera, liara una gordísima aquí, se cargaran todo y echarán la culpa a Kuma. La verdad es que quien realmente dirige al país es Bulldog Shi. Yo solo estoy para mantener la paz en el país. La era... La era anterior le pertenecía al rey Bulldog. Shi es un honorífico de mucho respeto para referirse a alguien. Fueron tiempos difíciles, pero aunque éramos pobres, fuimos ricos en espíritu. Humildad y positivismo ante todo, ¿no? Mira a Bonnie más mayor. Oye, pero... Oigan, ¿quién es esa chica que corre por la iglesia? ¿En qué momento se ha comido la puta fruta? Oigan, ¿quién es esa chica que corre por la iglesia? Es tan linda y se parece a Ginny. ¿Eh? ¿Ginny? No, no va a ser Ginny, no. No va a ser Ginny. Con fuerza, con fuerza, Dios. ¿Qué les pasa? ¿Se ven sorprendidos? Estoy entrenando porque cuando cumpla 10 años saldré con mi padre al mar. ¿Padre? Están todos flipándolo, claro. Me estoy esforzando para... ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea... ¿What? O sea, ni ella es consciente de que ha crecido. ¿Lol? ¡Ya! Bonito, has transformado. ¿Tu transformación es por culpa de una kuma no mi? Resiste, kumachi. El pobre kumachi ha mochao aquí, ¿eh? Ha mochao. Ah, kumachao. Y ahora se vuelve a hacer pequeñita. Qué curioso. O sea, ¿en qué momento se ha comido una puta fruta del diablo? La toshi toshi no mi. Aquí está. Eh, fíjate. Lo mencionan, ¿eh? Esto, dato. Oda, en el último SBS de todos, dijo que la fruta de Bonnie se llama toshi toshi no mi. Pero dijo, ah, sí, la fruta de Bonnie se llama toshi toshi no mi. Pero esto tal vez debería mencionarlo en el manga para que todo el mundo, incluso los que no leen el SBS, estén al tanto, ¿no? Y mira, al final cumplió con su palabra, nuestro Oda-san. ¿Será que la fruta que comió sea la toshi toshi no mi? ¿Dónde la habrá sacado? Ya, ¿verdad? ¿Cuándo coño la habrá sacado? ¡Hostia, mira! El libro de las frutas del diablo. Este que solamente sabíamos que lo había leído Kurohige y Sanji. Creo que solamente estas dos personas lo habían leído. Entiendo que Vegapunk también lo habrá leído, me imagino. Y tenemos a este señor de aquí. ¿Recuerdas cuando la ha comido? Yo practicaré y practicaré para cambiar la edad. No lo hagas Bonnie, evita modificar tu edad. Hombre, Kuma ya sabe por qué lo dice. ¡Rey Kuma! El rey ha venido a verlo. ¡Oh! ¿What? En serio te transformas en una vieja impresionante. Te ves arrugada. Mira, encima es súper bajita y súper kawai. Es una abuela súper adorable. ¡Hostia, no! ¡Si no es ella! ¡Si no es ella! ¡Si no es ella! ¡Está aquí atrás! No soy yo. Aún no controlo de cambiar la edad. ¡Hostia, qué fumada! Lo peor es que se parece mucho a la Bonnie vieja, ¿eh? ¿Quién eres viejo? Me encanta lo vulgar que es Bonnie. O sea, se la pela todo. Tú debes ser la princesa Bonnie. Soy Bulldog. Trabajo como asistente de tu padre. Tengo que decirle algo importante. Reina de Sorbet, antiguo rey dinástico, Bulldog. No molestes a mi madre. La antigua reina viuda, Connie. Ah, ¿por eso? ¿Recordáis en el reverie cuando Bonnie se hizo súper vieja y se coló en el reverie porque se hacía pasar por la reina de Sorbet, Connie? Pues mira, pues aquí lo tienes. El rey Becori ha vuelto... ¡Otra vez, bro! O sea, bro, escúchame. ¿Eres peor que la gripe que viene cada año una vez? Ah, vale, no, es mentira. Ese artículo son mentiras. ¿Te parece que Becori hizo esto? ¿Dice que quemaste el pueblo y usurpaste el trono? ¿Ese bastardo está imitando trucos del extranjero? Eso quiere decir que tiene al gobierno mundial de su lado. Becori volverá para reclamar el trono. Recibí la información que estaba preparando un buque de guerra. También te digo, o sea, con el pedazo Urushu Shoshok que se ha marcado el puto Kuma, que se ha descargado medio Sorbet, ¿cómo puede ser que no haya matado a Becori? O sea, es peor que guapole el cabrón. Mira, está aquí pensativo Bartolomiu Kuma, ¿eh? Está aquí rayado pensando... No quiero que Becori vuelva, va a matarnos esta vez. Entiendo, no dejaré que ponga un solo pie en este país. En cuanto llegue, lo haré pagar. Pero una vez haga eso, seré un criminal. Ya no podré seguir en este país. Cuando eso suceda, Bulldog-san, tú serás el nuevo rey. ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Qué mufada! ¡Hostia, si el gorro este... Si el gorro este es el que lleva ahora Bonnie, ¿no? En el presente. A ver, podría dejar a Bonnie a tu cargo. La iglesia es un sitio no seguro para ella. Es un sitio no seguro para ella. Entiendo, le daremos un nuevo hogar y la cuidaremos de la luz natural. ¡La la gané! Este capítulo tiene que ser súper divertido en el manga. Bonnie, volveré tan pronto como pueda. Pórtate bien. Suenas a mi madre. ¿A dónde irás? Me sentiré muy sola. Ay, pobrecito. Espera. Ha cogido a la que no es Bonnie, ¿no? Ha cogido... Ha cogido a la que no es Bonnie. Vaya. Pero, hostia. Qué mona es, tío. Y qué curiosidad con cómo se le curará la puta enfermedad. ¡Ulle! La marina. ¡Ulle! La marina. ¡Ulle! La marina. ¡Ulle! ¡Ulle! Joder. Es que es peor que un gran... Ya no es peor que el agripo que el copio. Es peor que un gran en el culo, tío. ¡Es él! ¡Marines! ¡Se acaben con él! ¡Míralo! ¡Hola! Vaya huevos tiene Kuma, ¿no? Ese es el que me robó el reino Sorbet. Es un maldito tirano. Es un corrupto. Ahí está. Tirano y además entrecomillado. ¿Sabes? Dejándolo claro. En plan de... ¡Ey! También te digo. Este barco está sufriendo, ¿eh? Con Kuma encima. Este barco es como... Es como meterme a mí que mide un 88 en la bici de un niño con cuatro ruedas. ¡Mátenlo! Soy el rey de ese país. ¿Cómo te atreves a intentar volver? Esto es el narrador, ¿eh? Ojo. Es que cuando habla el narrador mola más. Por supuesto, toda la flota fue hundida. Me encanta el por supuesto. En plan, obviamente, ¿sabes? O sea, es Kuma. Como no, la flota fue hundida. O sea, se lo ha bajado todo el puto Kuma, ¿eh? Kuma huyó al mar y se convirtió en un pirata buscado. ¿Por qué no vemos la recompensa? ¿Qué te cuesta, Oda? ¿Qué te cuesta? Enseña no la recompensa. Nos gustan las recompensas. A ti te la pelas si enseñarla o no. Enséñala. No optes por el lado oscuro de no enseñarla. Entonces, su fuerza y su notoriedad provocó que tuviera una alta recompensa. Enséñamelo, hijo de puta. ¿Por qué no me la enseñas? Te extraño, papá. Ay, qué mono. Mi Bonnie-chan. Lo siento, Bonnie-chan. Kuma-chan es el héroe que salvó a este país. Me da igual. Fue mi padre primero. Ahí tiene razón. Mira, ahí no le falla. No le falta la lógica, ¿eh? Tío, esta es la isla. Hostia, ¿esto es donde fue Chopper, no? Ah, claro, le mandó Kuma. Claro, Kuma solo puede mandar a sitios en los que él ha estado. Una vez que cumpla 10 años, me convertiré en una pirata también. Hostia, está bien. Incluso me podría hacer adulta si quisiera. Hostia. Vale, vemos como cumaba para aquí, efectivamente. ¿Han escuchado sobre esta enfermedad? No puede exponerse al sol, pobrecilla. Ah, claro, es verdad que aquí encuentran un montón de curas y de remedios. Que Chopper lo flipa con todas las plantas que hay. Es verdad. Hola. Pues se va a ir dando forma a cómo se cura Bonnie. A raíz de esto. Tiene toda la pi... ¡Ulle! 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 ¡Míralo! ¡El re que te hule! ¡Ulle! ¡Ulle! El reino... ¿Este cómo se llamaba? Este reino no me acuerdo cómo se llamaba. El de mi Hulk. No me acuerdo. Luego, este de aquí es Karakuri. Como Katakuri, pero con R. Karakuri. Que es donde estaba Vegapanga anteriormente. Y que de hecho, posiblemente, esté Vegapanga ahora mismo por aquí. Mira a quién tenemos aquí. Eres Bartolomíu. ¿Cómo es cierto? Hay una gran recompensa por tu cabeza. Mira, aquí están estos dos cabrones. ¡Vuelan! Han durado poco, ¿eh? También te digo que han durado poquito. A mi hija solo le restan cinco años de vida. ¡Oh! Tequila Wolf. ¡Uf! Claro, es que fíjate, ¿eh? Qué sentido todo, ¿eh? ¡Qué... ¡Uf! ¡Qué sentido! ¡Ay! ¡Qué... Esto es un enganche de locos de Oda, ¿eh? O sea, primero te manda a un montón de islas a los Mugiwaras. Claro. Con la condición de que Kuma tiene que haber estado en esa isla. Y ahora nos explican por qué ha estado en estas islas. Muchas cosas que hace Oda. Oda no hay como indicios de que las tuviera pensadas. Pero para mí la historia de Kuma, por cómo te la presentan desde tan pronto, con Bonnie llorando al ver en la guerra de Marineford y demás, con todo eso, a mí me da que Oda desde hace mucho, mucho, mucho tiempo tiene la historia de Kuma pensada. Aquí la Wolf. Sería casi un milagro si logra llegar a su décimo cumpleaños. La isla de cielo de Nami. Era que le es un... Ay, Kuma, mi niño, pobrecito. Aquí ya va como perdiendo un poco de personalidad, ¿eh? O sea, tiene tanto trauma que las gafas y todo le hacen ahí como mucho más impersonal, ¿no? También irá a Amazon Lily, claro. Mira, por hablar, mira, justo. Ah, no. ¡Oy, cosita! ¡Kuma-chan! ¡Hombre, míralos! ¿Pero esta quién es? A este lo conocemos y a este es Morley, pero esta es Belobeti. ¿Puede ser que esta sea Belobeti? Como cambia, ¿no? Con gafas de sol y sin gafas de sol. ¡Mira! ¡Oh, oh, oh! ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Qué leyendas! Iba e Inazuma han caído en prisión. Por lo visto, han estado muy activos últimamente. Ha sido rey tirano y pirata. Bueno, sí. La gente cambia. Por Dios. No creo que nadie en la Armada Revolucionaria crea lo que diga un artículo como ese. ¡Oye, Kuma! ¿Me dejarías ser la capitana del ejército del este? ¿Por qué me preguntas eso a mí, Betty? Porque Dragon Sam me dijo que el puesto que alguna vez fue de Jinny Sama seguiría vacante hasta que tú dieras el visto bueno a alguien. Es que qué buena persona es Monkey D. Dragon, tío. Qué ganas tengo de conocerlo. En plan, de ir a tomar una caña con él, ¿sabes? No, de que se desarrolle un poquito más a Dragon. Y ver un poco sus pensamientos, qué piensa, de qué habla. Entonces, ¿otra mujer que habla vulgarmente dirigirá el ejército del este? Por mí está bien. Otra mujer que habla vulgarmente. Me encanta. Shabo y Koala también querían verte. Los jóvenes revolucionarios están cada vez haciéndose más fuertes. Me encantaría que los vieras. Qué grande Dragon, ¿eh? Ahora que he visto el mundo, a menudo pensaba, ¿qué haría Dragon en mi lugar? Me gustaría mucho volver a la Armada, pero... A propósito, te cité porque quería hablarte de Bonnie. ¡Ojo! ¿Alguna vez has escuchado sobre el científico de la marina, el Dr. Vegapunk? Uy, parece ser que tenemos por aquí una cosita interesante. Tal parece que su centro de investigación será reubicado debido a un accidente. Me refiero a que normalmente él no es accesible para nadie, pero actualmente la seguridad que lo rodea es muy endeble. Puto Dragon, ¿eh? Está ahí enterado de todo, chaval. El puto Monkey Dragon. Gracias, Dragon. Sinceramente estaba a nada de darme por vencido. Bueno, iré a buscarlo. ¿Sabes? Si la enfermedad de Bonnie se cura, quiero volver a pelear a tu lado. ¡Oh, qué guay! Solo déjate llevar por los vientos del... ¿Por los vientos del destino? ¿Por los vientos? ¿Qué quieres decirnos con los vientos del destino, Dragon? ¿Con los vientos? Es verdad que igual eso está sujeto a la traducción que haya. Igual lo han hecho los de la traducción a Drede. Hostia, mira. Bueno, no he sido rival. Bonnie, eres asombrosa. ¡Padre! Mira la que... Life to eat. Adoro la camiseta. Adoro la camiseta. Life to eat. Mira. Ojo, ¿eh? Laboratorio octavo de la División Científica de la Marina. ¿Dónde estamos? Te traje a un sitio para intentar sanarte más pronto, verás. A un médico que te examinará. Hostia, el puto Vegapunk, ¿eh? ¿Existe una persona como esa? ¡Mírala qué mona! En una mini... En una mini... Mini casita en plan para que no le dé el sol. ¡Qué mona! Lo mismo pensaba hace unos momentos. Hostia, mira que... Vaya cabeza, qué cosa fea. Mira que puto cebollo, tío. Conozco... Conozco estaciones de memoria, bases de datos. Conozco plantas enteras de Microsoft para almacenar toda la información de la nube que son más pequeñas que la cabeza de Vegapunk. Esto, ojo, tiene que tener un cuello que... O sea, para soportar esto. Tiene que tener un cuello que ni Fernando Alonso, chavales. Vaya físico que tienes. Deja que te examine a ti también, por favor. Hazlo por el bien del progreso de la ciencia. Hostia, la excusa del progreso de la ciencia ha hecho muchas cosas en la historia. Así que, esa es la niña enferma. Tiene pinta de ser una pequeña malcriada, pero no me cae mal. Oye, ¿y por qué? Si Vegapunk le cura siendo boni pequeña. Que además esto no será hace tantos años. ¿Por qué quería matar a Vegapunk? Es que, más de zafiro, lo has hecho bien en evitar la expansión del mal. ¿Puedo curar así con toda la polla, eh? ¿Eh? Sin más. ¿Qué es una enfermedad extraña, rara, incurable hasta la fecha? O sea, dame dos milisegundos. Mira, mira a Sentomaru aquí, jovencito. Claro, usaré una tecnología que aún no sea aplicada en el campo médico. Ya está, ya, chuparla. En plan, niña, ¿quieres ser una sujeto de pruebas, una conejillo de indias? No te garantizo que sobrevivas. Pero tampoco vas a sobrevivir si no lo usas. ¡Ja! Para ser más exactos, haré un trasplante de células madre. Con todo el tiempo y dinero invertido en dicha operación, daría para crear un cíbor, pero... ¿Vas a convertirlo en un cíbor? No, solo comparaba el costo de ambas cosas. De hecho, un cíbor vas a ser tú en unos añitos, Vegapunk. Está aquí leyendo cosas. Nuestro querido cerebro humano. Espera, ¿eres de la tribu Buchaner? Mira cómo lo flipa el Vegapunk. Así es. Uy, ¿sabes que yo trabajo para el gobierno, cierto? El puto Vegapunk. En plan... Oye, que soy un peligro para ti. Lo sabes, ¿no? Soy del gobierno, tío. Porque Dragon te recomendó, confío en él. ¿Podría decirme cuál es la diferencia entre mi sangre y la de los humanos? Ah, no lo va a decir, puta. Lo lamento, pero no tengo suficientes muestras para explicarte a detalle. Cuéntanos... Venga, Vegapunk. Algo sabrás, algo supondrás. Cuéntanos rumorcitos tontos. Algún rumor de... No, se comenta que, yo que sé, que una gigante se folló a un enano, a un tontata, y con eso a la media salió un Buchaner. Yo que sé, cuéntanos algo, aunque sea mentira. Da igual. ¿Quiere clonarme? Toma ya. Sí, he estado investigando e invirtiendo recursos para hallar el modelo perfecto desde hace tiempo. Por favor, dona tu sangre y dame permiso para crear soldados clon. Si lo haces, la cirugía y todos los gastos de bonita saldrán gratis. Mira la cara que pone el cabrón, porque no tienes dinero para pagarlo todo, ¿cierto? Qué cabrón el puto Vegapunk, ¿eh? Hostia, oh, claro, por eso, por eso Kuma se ofrece a la marina en cierta manera, ¿eh? Por pagar el coste de Bonnie. Bueno, no es como si tuviese otras opciones. Una vez que los tengas, ¿qué harás con ellos? Sería un ejército de soldados iguales a mí. ¿Actuarían como los marines? Esa es la intención. ¿Alguna vez has escuchado sobre la energía electromagnética? Bro. No voy a decir qué parece esto. Si un humano es capaz de disparar rayos láser, los piratas seguramente temblarían de miedo ante eso. Y así fue, así fue en el pre-time skip. En el post-time skip ya la verdad que se la pelaban un poquito más, pero bueno. ¿Acabarán con...? Es que es claro que es un corazón. Sí, sí, es un corazón con pelo. Sí, eso es, chat, sí, efectivamente. Un corazón. Un corazón muy bonito, súper... Ay, qué romántico Oda. Qué romántico es Oda. Acabarán con los malvados. Además, sus cuerpos serán contra balas. Se convertirán en auténticos héroes que protegerán a los débiles. A los débiles. Bueno, esa es la idea. Sí, claro. Serán conocidos como los guerreros del futuro. No tendrán límites su fuerza. Es un tipo extraño, pero es honesto y frontal acerca de sus deseos. Y frontal acerca de sus deseos. Se puede confiar en él. Y... ¿Dragon te dijo eso de mí? Me siento honrado. Si algún día un soldado clon que sea igual a mí le salva la vida a alguien, tal vez mi vida después de todo sí tiene una razón de ser. Hostia, Kuma ahí rayándose con eso. Esa es la peor rayada mental que puedes tener. El hecho de pensar si tienes una razón para vivir o no. Da igual, no pienses, vive. Estás aquí, ya está, no hay otra. Creo que Dragon no estaría de acuerdo con esto. Para nada, solo tengo sentimientos de agradecimiento a ambos. Oye, es largo el capítulo, me está gustando. Francamente, con tal de que pueda salvar a Bonnie, haría un trato con el mismo diablo sin dudarlo. Salva la vida de Bonnie Chan, por favor. Eres un santo. Pues sí, la verdad que sí. ¡Ole! ¡Ay, Tierra Santa! ¿Este quién es? Ah, es Saturnino. Están enfocando mucho a Saturnino, ¿eh? Tierra Santa amarilla. Los soldados clon no son otra cosa que armas. El valor de un arma se da por la cantidad de muertes que puede provocar. Joder, es Saturnino, chavales. Está bien inspirado hoy Saturnino, ¿eh? Viene con ganas de meter caña. Vegapunk es un sujeto que no aprovecha las oportunidades. Da igual, tengo una idea. Bien, orden y se hará. Va a acabar el capítulo con esto, ¿eh? Un santo yo, por favor, ni lo diga. Solo soy un humilde pacifista. Hostia, no sabía que se reía así. Me agrada cómo suena eso. Vamos a llamar así a los guerreros del futuro. Él solo deseaba la paz. La próxima semana sí hay capítulos. Pues, bueno, se nos desarrolla un poquito más. Nos acercan ya a Vegapunk. Hemos visto más contacto de Dragon y revolucionarios. Los nuevos revolucionarios. Los que a día de hoy siguen siendo los revolucionarios. Con Kuma. Y, bueno, pues tiene pinta de que ya va poco a poco acabándose este flashback, ¿eh? Quinto va a ser al Salón de Manga de Barcelona este año. Sí, el sábado. El sábado estaré allí desde el mediodía hasta las 4 o 5 de la tarde. Luego hay que salir para ir a la gala. Hay que prepararse. Hay que ponerse ahí guapo. Voy a ir con un traje, un vestido o lo que sea. Un outfit. Llamémoslo así. Espectacular. Espero que estéis ahí para disfrutarlo. Y eso, Nakamas. Que hasta aquí llegaría este directito. Estáis invitados a votar en la gala pirata si no lo habéis hecho todavía, ¿vale? Para los Nakamas de YouTube, ahí de abajo en la descripción tendréis el enlace para votar directamente a la gala. Si consideráis que me lo merezco, pues estáis más que invitados a ejercer vuestro voto a Tito Quinto. Y nada más. Simplemente comentaros eso. Que sí que estaré en el Salón de Manga de Barcelona. Ese mismo día del sábado, que es el único día que voy a ir, estaré luego en la gala pirata. Y luego en el Nakama Party, la fiestecita que yo junto a Radio de Pirata montamos. Y nada, Nakamasuelis. Pues hasta aquí llegaría esta reacción al capítulo 1099. Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo, que para eso tenemos One Piece. Y lo he dicho, nos vemos prontito con muchísimo más contenido, ¿vale, Nakamas? Un saludo, Nakamas. Y hasta nuestro próximo directito y videito. Chao, chao. Chao, chao. Chao.